¡Hola, duelistas! Yo soy Anzu, bienvenidos al canal AnzuRollerStim. Hola duelistas, yo soy Kat, y este es el video especial por los 3K subs. Ignoren la carta de Vanguard. Empezamos barajando. Al día siguiente. Usaré mi calculadora científica porque... ¿Por qué, Kat? Porque eres científica. ¡Tiraré una moneda real! Aunque no se ve el resultado, Kat jugará primero. Seteo. 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 Termino. Y Dora. Miren lo que tengo. Seteo. Normal a tomar pie a uno. Activo egoísta elegante. Especial hermanos de la Domerpiga. Activo Chispas de Éxtasis Triangular. Entro a fase de batalla. Ataco. Ataco directamente. También dice. Robo. Activo skill. Robo. normal espadachín amazones entro a la fase de batalla ¿activas algo? activo el tacua termino doro activo campo normal entro a fase de batalla me olvidé activar el campo no como yo perdí ahora Ansu empezará primero activo el canal ceteo normal tiendo ceteo robo activo campo normal sabia activo mágica de equipo entro a fase de batalla ataco activo efecto busca una arpilla efecto y termino normal ataco me suicida normal ataco me suicida ataco Dora Activaré mi skill Si pierdo 1800 puntos de vida, yo puedo Oye Kat, ¿por qué me lo quitas? Solo estaba leyendo los anzucitos Las cartas están saliendo al costado para que ellos mismos puedan leer No la hagas larga Es inminente tu derrota Activa skill Agrego mi campito Parece que la Valtis es real Activo campo Normal de amarpía Efecto campo Destruyo tu carta seteada Activo egoísta Special Hermanas Efecto campo Destruyo campo mazones Entro a fase de batalla Ataco Ataco directo Y Kat va a ser derrotada Doro Activo skill Normal espada china Activo mágica Y no puede ser destruida en batalla una vez por turno Y después del cálculo de daño Se destruye Seteo Entro a fase de batalla Ataco Ataco Que cara Sorry Kat Es que se acabó la batería del cel Y no se terminó de grabar todo el duelo ¿Qué? No Justo cuando te iba a ganar Que conveniente No fue mi culpa Sorry Bueno de listas Eso fue todo por hoy Espero les haya gustado el duelo Pronto subiremos otro video pequeño Para los tres manzucitos Uno más especial Activen la campanita Para que no se la pierdan Y dejen en los comentarios Quien creen que ganó el duelo Y bye Bye de listas